hola hola chicos muy buenos días a todos soy Pina y bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon no para los Luzlog chicos, estamos por aquí, bueno acabamos de reconstituir al equipo pokémon bueno reconstituir, habíamos añadido a Lota y ya está, no hemos hecho nada más vamos a ponerle la experiencia para que nos suba más rápido vale ya habíamos llegado a la ciudad esta, que no sé dónde es pero da igual y vamos a visitar un poquito las casas qué tragedia tal, vale, sí pokémon fuertes, pokémon débiles, ¿qué más da? un buen entrenador debería saber ganar con sus favoritos, ¿no crees? la clave para un buen entrenamiento es la construcción de disciplina, ¿no? sí ya veo que pensamos igual, tal vez este objeto te ayude haz al firme, esto era para los huevos, ¿no? y estas cosas era una vez un anciano que podía hablar con los pokémon de otro soñado cuando el pokémon astral llegó a avisar para que la catástrofe se acercaba solo él pudo entenderlo, pero todo el mundo lo tomó por un loco es una leyenda popular en los nativos, ¿lo sabías? vale, da igual carácter raro vale, podían darme pociones, tío necesitamos pociones eh, que además hemos gastado muchas últimamente a la región de Cipira también la conoce como Makanoa ese es el nombre que tenía antes de que llegáramos nosotros muy bonito dicen que el vínculo de un guión humano de un pokémon libera energía llamada Pokesencia o qué coñazo lo de la Poké... eh, campana alivio ¿qué es esto? ¿para qué sirve? nooo a ver que decirme, esto es para los huevos me ha campanado también y lo vuelve más amistosa oh, vale, pero vaya o sea, aquí llaman a Pokesencia la amistad, básicamente a ver, ¿qué hay por aquí? por aquí y le sale aquí en la habitación unos giris de Kalos son unos pánfilos, pero al menos no son tan ruidosos como los de Alola dicen que nombre de vuestra región provenid de la Palabra Viento, ¿cierto? pues yo tened suvenir para ti aire afilado esto era para Groot fuera muerto bueno nosotros venir de Kalos estar haciendo turismo por región de Cipira Sacrebleu ah, que son franceses aquí tenéis una gran variedad de Pokémon mundo ser lugar inmenso aproximadamente cada tres años descubrirse nueva región vale, muy bonito todo pero alguien me va a dar un Pokémon evito un Pokémon si llegas ahí arriba el circuito espejismo un recinto en el que tiene en el que un recinto que tienen aquí en el pueblo para demostrar joder un recinto que tienen aquí en el cual puedes demostrar que eres un experto en Ginete Smooth Day yo llevo tiempo intentándolo pero no hay manera tengo que poner mi habilidad como Ginete vale vamos a venir a ver si es nueva ruta hola, por aquí se llega el circuito espejismo uno de los mejores Ginete veo que tú no tienes todavía ninguna Pokémon Tura por favor, vuelve cuando la tengas ah, pues nada seguimos sin poder capturar Pokémon nuevos este, ¿qué me cuenta? yo he solido no tirar Pokémon como tú hasta que un ser pedo me mordió en la rodilla vale en mis tiempos capturábamos los Pokémon de la mejor forma que había a pedradas hostia pobre Gloom el otro día llegó un artista al pueblo cuyo espectáculo consistía en meterse Pokémon por distintos orificios corporales ya le llaman arte a cualquier cosa no quieres quedarte a probar el cocido mi Gloom ha pegado en él para darle más sabor qué asco, tío qué asco a ver, ¿qué pasa? está todo el mundo entretenido muy bonito todo pues nada, a dar toda la vuelta las nubes de polvo bueno, te acostumbras las tepan dureche al final el aire cualquier otra parte te se abre vaya, parece que están celebrando la feria de la primavera la 10 de gimnasio del pueblo no andará muy lejos ¿por qué no echamos un ojo? así paso hacemos algo de turismo ahí está esa es Acacia la líder del gimnasio del pueblo es Hiroko dicen que con solo 12 años fue capaz de recorrer el gran río del cristal con canoa pues muy bien espectadores esa es nuestra líder este año voy a mostraros algo inusual algo que no se ve todos los días esto es un mejunje elaborado con flor de huacán la cual solo crece en nuestro bosque sagrado según nuestra tradición y ganarla puede producir viajes astrales muchos sabios la han utilizado para ver aquello que los simples sentidos no pueden ver espectadores oh que interesante oh 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 bien hay algún espectador valiente que se atreva a experimentar un viaje astral ¿por qué no lo pruebas pinamán? los viajes astrales pueden ayudarte a conocer de mejor hay aquí un joven valiente que se atreva a despertar su sexto sentido pero no hay lugar para el miedo en tu viaje astral solo encontrarás conocimiento beneficioso para tu futuro acércate y deja que la magia natural de este mejunje te abra las puertas a la trascendencia un poquito la música este es el legendario ¿no? y eso es ayú ayuda necesito tu ayuda el mundo pokemon se muere piraman ¿estás bien piraman? has estado en trance durante un buen rato lo siento no tendría que haberte animado a hacer nada estos nativos traen sustancias muy raras de sus tierras algún día vamos a tener que establecer algún tipo de control hidracacia la estábamos buscando necesitamos su ayuda este pobre mudray mudray está muy enfermo tal vez usted pueda hacer algo para salvarlo me temo que esto excede mis capacidades este mudray necesita descansar en un ambiente saludable y tranquilo hay un rancho pokemon en pueblo poniente al sur de aquí que tiene muy buena fama debería llevarlo allí es la única manera de que se mejore piraman ¿podrías encargarte tú de llevarlo hasta pueblo poniente? yo es que estoy muy liada y no puedo irme del pueblo ahora mismo pueblo poniente no está lejos aunque tienes que cruzar el cañón de zephyra para atajar os deseo suerte vale pues venga vámonos al pueblo poniente ¿a ver qué hay por aquí? joder tío si es que no hay quien capture un pokemon en este juego cañón de zephyra nueva ruta chicos vale primer pokemon de ruta que es un silicobra de mierda de estos no, no me jodas hazle un antigo zepa super efectivo y no lo mata me das tú velocidad me lo baja super efectivo vamos a usar una pokeball por tener otro pokemon pero vaya es tipo tierra también ¿no? veas tú silicobra capturada el mono no sé qué pitina no sé cuántos pitina es un nivel 11 bien pistola de agua sí vaya mierda si cobra pokemon serpiente tierra sí sí a ver vamos a ver nombre de un suscriptor jodt 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 venga jodt vamos a llamarlo jodt jodt ahí está uy casi da lío bueno pues tenemos un silicobra de estos bueno encontramos una super poción esto no está mal vamos a ponernos repelentes tiene pinta que por aquí va a haber entrenadores así que si tengo demasiados pokemon tipo tierra macho de hecho creo que vamos a ir a curar no sé si me he puesto el repelente la verdad es que son demasiados pokemon tipo tierra en algún momento tengo tres pokemon tipo tierra ¿no? tengo que capturar distintos pokemon ya joder a ver vamos a ver que habilidades tiene si cobra este ataque arena terratemblor bueno no está mal puede curarse de estados vale esto tampoco está mal acabo de tirar un mierda de esto un repelente a la basura pero ¿veis? pero bueno ¿qué se le va a hacer? vale vamos a luchar aquí hostia cuatro pokemon esto empieza a ser peligroso vale aquí vamos a meter a piña vamos piña joder vale me parece un ataque arena con calcinación deberíamos acabar con él yo creo porque además somos una evolución ahí está debilitamos a este pitina sobre el nivel 12 mudbrae vamos a cambiar vamos a meter aliante vamos a hacer pistola de agua joder macho tío es que me quitan una cantidad de vida o sea yo súper efectivo a esto no debería quitarme nada me gasto es que en el siguiente turno igual me ha matado un pisotón vamos a sacar el mono que aliante aún le queda para ser medio bueno vale el mono nos va a subir de nivel ahora tenemos un látigo cepa hallamos el látigo cepa obviamente verás tú los putos pisotones tío subimos de nivel vale pitina también sube a nivel 13 joder tú cuántos muy braids hay vale tenemos látigo cepa mierda le sube la defensa me gasto pisotón no nos debería matar pero es que el látigo cepa no le mata y le sube la defensa tío me lo va a dejar temblando a quién meto tío a yote vamos a meter a yote vamos a probar a yote vamos a hacer terra temblor puedes dejarme en paz ya estos mudbraids tío que los han chetado que no ha muerto vale bajamos la velocidad con suerte ahora muere pitina sube a nivel 14 a otro monkey contra monkey vamos a sacar a piña yo creo más que nada porque es el que más confianza me da básicamente el tipo lucha es efectivo ¿no? ah pues no me das tú vale usamos calcinación para tu casa monkey este de mierda venga subió al nivel 18 pitina nada tú que barbaridad eh pitina está evolucionando bien 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 pitina ha evolucionado el hombre creo que vamos a ir a curar básicamente porque me han reventado bien pitina ya ha evolucionado deja de pasar deja de pasar siento chicos pero es que hay que curar si no si estamos fuera vamos a ver pokemon vamos a seguir al 14 voy a esperar a que me suba al 16 para sacarlo el solito al combate eh recordad que la líder tiene unos pokemon al 22 o sea aquí no podemos ir vamos a quitar esto ya hay que luchar hay que entrenar quieres ver a mi adorable pokemon en acción bueno no es que quiera bueno si es adorable si es adorable no nos vamos a quejar vamos allá uff solo tiene uno espinda vale vamos a meterle lo primero de todo drenadoras su puta madre tu como mato a esta espinda vamos a meter la piña es que lo que no se es si cada vez quita mas a ver a ver vamos a mirar un segundo yo no se si cada vez quita mas esta mierda el ataque el puto ataque alboroto vale a ver lo he mirado y alboroto no aumenta el ataque por lo que no debería matarme madre mía si hubiese bajado la defensa pero que pasa con los entrenadores de estos sitios hostia super pocion o cambio de pokemon es que cambio de pokemon me va a meter un alboroto igual vamos a usar super pocion ah claro pero no me va a restaurar todo estamos muertos no se que hacer contra este tío pues hay que usar otra super pocion pero jugarnos la que no haya critico claro un critico nos deja KO madre mía tú que mal lo estoy pasando vamos a hacer calcinación vamos a hacer golpe roca tío madre mía tío que mal lo paso las entrenadoras nos habrían venido muy bien aquí tienes una nivel 15 volves furia si vamos a dejar que los aprenda vamos a quitar gruñido madre mía tío vamos a meter al alianza de primer pokemon no hay zonas de hierba y este charizard es un charizard quieres empujarlo si hemos empujado un charizard no se muy bien para que ha servido pero le hemos empujado aquí necesitamos fuerza aquí podríamos haber pescado le hemos matado que sádico hemos matado un charizard pero que cojones madre mía que random este capítulo venga vamos a luchar contra este tío que vistas solo me falta liberar un combate para sentirme como en mis mozos tiempos mozos sádica no si verás tú si le hago atizado a ver la voy en tu puñetra vida venga va atizar la mierda la he hecho vamos a meter a pitina venga venga pitina es tu momento de gloria listo la de agua no le va a hacer nada ahí está absorber confusión ya si no hombre no bien nos recuperamos nos podemos permitir vale ya no está confuso genial pitina nuevo héroe vale nos recuperamos no tenemos ataque rápido o alguna cosa así no vale venga a dar por saco pues ahí la pierde energía gigante sube al nivel 18 pitina ganado uuuu es lipede y esto que mierda pokemon es vamos a dejar esto es tipo fuego vamos a ver quiero mirar una cosa datos impresionar impresionar tanto que puede hacer retroceder el objetivo vamos a hacer pistola de agua como me quita tanto tío cuanto me ha quitado vamos a poner aliante no debería hacer casi nada vale pistola de agua y se tendría que ir para el suelo este tío va a tu casa a tomar por saco ya venga hambre gigante gana 409 puntos de experiencia pitina pitina solo nivel 16 vale chicos pues vamos a dejarlo por aquí hemos matado un chariza no entiendo nada espero que os haya gustado el capítulo dadle un like si es así suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos el próximo día con más un saludo chicos adiós adiós